Hawái espera la llegada de la tormenta julio tras el paso de Ixel. Se esperaba que Ixel llegase a las islas hawaianas en forma de huracán, pero al tocar tierra el viernes quedó debilitada. Es la primera tormenta tropical que azota el archipiélago en 22 años. Las fuertes rachas de viento y la intensa lluvia han dejado sin electricidad a 20.000 personas y 900 siguen sin poder volver a sus casas. La tormenta parece poco perniciosa hasta el momento porque ha azotado Isla Grande. Esto no es Kansas ni Florida. Mauna Kea y Mauna Loa son topográficamente perfectos. La tormenta ha chocado contra estas montañas volcánicas y esto es lo que ha deshecho la tormenta. Pero el viento y la lluvia siguen en movimiento, explica el gobernador de Hawái. Mientras llevan a cabo las tareas de limpieza en el archipiélago, se preparan para recibir este domingo la tormenta tropical julio. Las últimas informaciones, sin embargo, apuntan a que también podría debilitarse. Mientras tanto, algunos surfistas han aprovechado la tregua del tiempo para disfrutar las olas.